Hola amigos, muchas gracias por acompañarnos en este bloque del programa, donde vamos a continuar con la experiencia y el manejo de los primeros auxilios. Y vamos a seguir con el tema que comenzamos hace poco, que es la asfixia, en este caso ahogamiento por natación o ahogamiento en piscina. Lo primero que tenemos que decir acá es que por favor, por las experiencias tan dramáticas que hemos tenido durante nuestra vida como médico en emergencia, una de las cosas más terribles es encontrar a una criatura dentro de una piscina boca abajo. Y lo voy a decir así, con todas sus letras, esto cambia la vida, no solo a la persona, al socorrista, sino por supuesto a los padres de esta criatura, ya que por alguna razón no se tomaron medidas preventivas que puedan haber evitado esta tragedia. Si uno tiene una piscina, si uno tiene un balde muy grande, si uno tiene algún sitio donde un niño pueda tener peligro de ahogarse, tiene que tomar todas las medidas preventivas para que esto no ocurra. Acá es donde vamos a hablar, ya no de primeros auxilios, sino de prevención. No puede existir en una casa donde hay niños menores una piscina que no tenga rejas, que no tenga una malla de seguridad, que pueda tener una puerta abierta y que pueda ser motivo de una súper tragedia como el ahogamiento de un niño dentro de nuestra propia casa. Entonces, acá lo primero que hay que ver es la prevención cuando uno tiene una zona de posible ahogamiento. Vamos a suponer que por alguna razón alguien se distrajo y el niñito que está en una piscina o en una clase de natación pierde su boya, pierde su mecanismo de defensa y traga agua y luego entra en un proceso de asfixia por aspiración de agua. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que básicamente tranquilizar a la víctima. Tenemos que tranquilizar a la víctima si es que está consciente, si es que está con tos, si es que está con atoro. No tratar de dejar que el paciente deje de toser. La tos en estos casos ayuda mucho a liberar las vías respiratorias. Vamos a ir siguiendo con nuestras indicaciones a través del libro. Primero, es muy importante que si alguien va a hacer un rescate, ya sea en mar abierto o dentro de una piscina, el socorrista esté en una buena condición física para realizarlo. Porque es peligroso acercarse a una persona que se está ahogando y no tener los recursos necesarios de ser un buen nadador o tener un buen estado físico para poder manejar dos cuerpos dentro del agua, el propio y el del paciente que está sometido a este estrés que es el ahogamiento. Así que hay que partir por eso, si es que uno no está en buena condición física, inmediatamente llamar a alguien que sí lo esté para poder realizar este rescate. Lo siguiente, el pánico de una persona ahogando es sumamente peligroso y esto puede hacer que dos personas tengan el problema en lugar de uno, ya que el paciente tiende a aferrarse de lo primero que está en flotación y lo más probable es que sea el socorrista lo que más lo aferre. Tratar de ingresar si uno va a socorrer con una boya para poder permitir que la persona que se está ahogando pueda tener la sensación de seguridad. Eso es súper importante porque ingresar a cuerpo limpio puede ser muy riesgoso para el socorrista y para la víctima. Tratar de realizar la maniobra de Henlich inmediatamente después de sacar al paciente fuera del agua, incluso uno puede dejar colgando al paciente hacia abajo para luego hacer la evaluación de las funciones vitales, pulso y respiración sobre todo. Ante la ausencia del pulso y respiración hay que iniciar inmediatamente las maniobras de resucitación cardiopulmonar que incluyen respiración boca a boca y masaje cardíaco. Es sumamente importante que después de haber realizado este acto, si el paciente recupera de alguna manera el conocimiento y la respiración en pontánea, dejarlo en la posición lateral de seguridad para que pueda seguir expulsando el líquido que probablemente ha quedado en los pulmones y activar el mecanismo de emergencia. Todo paciente que ha sufrido un percance de ahogamiento debe acudir a un centro asistencial. Esto es sumamente importante porque nos ha pasado casos que pacientes que han podido ser salvados de la emergencia después han terminado falleciendo por una neumonía aspirativa por no haber acudido oportunamente a un hospital. En la inmensa mayoría de los casos los pacientes deben quedarse hospitalizados para recibir antibiótico-terapia, terapia oxigenatoria asociada, porque, por ejemplo, el químico de las piscinas, el cloro, irrita el tejido pulmonar y puede producir serios daños al nivel del tejido pulmonar, no el mismo día, sino incluso al día siguiente o a los dos días de producido el evento. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta estas indicaciones para que el paciente se quede hospitalizado y veamos la evolución en los dos o tres días siguientes. Enviar a la víctima de emergencia es un paso importantísimo para poder manejar este tipo de situaciones. Y acá es donde hay que tener mucha empatía también. El paciente a veces ha consumido licor, a veces hay familiares que pueden haber consumido licor y la idea es que uno pueda manejar esa situación y lo ideal es hacerlo siempre con ayuda de la Policía Nacional, del personal de salvataje, de rescate y hacer juntos un equipo en beneficio de la persona que ha visto en peligro su vida. Por eso, importantísimo que no se pierda nuestro siguiente capítulo acerca de emergencias médicas y usted también puede ser un socorrista. Seguimos con más.